bienvenidos una vez más a video game john esto es algo de gameplay y ahora vamos a continuar con conan exile lo que viene a ser la tercera parte del diario de viaje explora la totalidad de las tierras del exilio en vídeos anteriores hemos explorado toda esta zona de por acá para este tercer vídeo de este diario de viaje vamos a explorar como ven el mouse toda esta zona de por acá muy bien en total hasta ahora vamos 122 puntos resaltantes ya explorados y exploraremos esta zona en este vídeo muy bien ahora sí sin nada más que decir comencemos muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 7 en la letra acá por esa zona de acá cerca de el ojo que nunca se cierra acá viene a estar el ojo que nunca se cierra el punto y simplemente vamos de frente por esa zona y acá saldría el nuevo punto has descubierto descanso del mensajero omsa mapa ese viene a ser el símbolo descanso del mensajero y como digo está a la altura del número 7 en la letra ca muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 7 en la letra acá por esa zona de acá cerca del descanso del mensajero acá viene a estar la zona del descanso del mensajero y acá podemos encontrar como una pequeña ruta por el cual vamos a ir y acá vamos a encontrar como un camino has descubierto el cruce vamos a mapa este viene a ser el símbolo el cruce y como digo está a la altura del número 7 en la letra K muy bien vamos al siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 6 en la letra K por esta zona de acá estamos cerca de las cataratas secas vamos por esta zona y acá podemos ver una base que es al que vamos a ir ahora muy bien vamos hacia allá has descubierto retiro del grumete vamos a mapa retiro del grumete que está a la altura número 6 en la letra K muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 9 en la letra K por esta zona de acá muy bien este es el lugar de referencia muy bien simplemente vamos a continuar hacia atrás y cuando veamos esta estructura es donde vamos a descubrir la nueva zona has descubierto el pasaje muy bien vamos a mapa ese viene a ser el símbolo el pasaje vamos a alejarnos como digo está a la altura del número 9 en la letra K muy bien vamos hacia el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra entre el número 9 y 8 en la letra K por esta zona de acá cerca de el pasaje como pueden ver al frente está el pasaje y atrás podemos ver como una estructura que es hacia donde vamos a ir ahora muy bien vamos hacia allá simplemente nos acercamos a esta zona y ahí está has descubierto área de preparación superior ese viene a ser el símbolo de la zona área de preparación superior prácticamente está a la altura del número 8 casi llegando a 9 en la letra K muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 8 cerca de la letra K casi llegando a L en esta zona de acá estamos cerca del área de preparación superior al frente podemos ver el área de preparación superior y simplemente hacia atrás donde vemos esa estructura es hacia donde vamos a ir nos acercamos por acá has descubierto puesto avanzado en ruinas muy bien este viene a ser el símbolo puesto avanzado en ruinas como digo es a la altura del número 8 en K casi llegando a L muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 8 en la letra L y está por esta zona de acá estamos cerca de puesto de avanzada en ruinas y la zona al que vamos a ir está arriba este viene a ser el lugar de referencia ahí estar puesta avanzada en ruinas y para subir bueno puede subir por varias zonas o por pocas zonas la verdad pero para mí el más sencillo es el que tiene esta entrada de acá para que lo vayan viendo y simplemente subimos por acá vamos a desenter un poco y tenemos que cruzar por este puente de acá y seguir hacia arriba para que le salga el punto de la zona seguir subiendo y una vez llegamos arriba has descubierto puesto de vigilancia del 12 que está a la altura del número 8 en la letra L en esta zona y este vendría a ser su símbolo puesto de vigilancia del 12 muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 7 en la letra L por esa zona de acá cerca del puesto de vigilancia del docel pero en la parte de abajo el puesto de avanzada está subiendo por toda esa zona este es el lugar de referencia en la parte de atrás podemos ver ya un estandarte que es hacia donde vamos a ir que sería la nueva zona has descubierto refugio del escultor vamos a mapa ese viene a ser el símbolo refugio del escultor y como digo está la altura del número 7 en la letra L muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 7 en la letra L por esa zona de acá cerca de refugio del escultor esta es la zona de referencia en esa estructura que vemos ahí es hacia donde vamos a ir ahora muy bien vamos hacia la estructura has descubierto área de preparación inferior vamos a mapa y acá como pueden ver es el símbolo área de preparación inferior que como digo está a la altura del número 7 en la letra L muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 7 en la letra L en esta zona de acá nosotros estamos en esta zona y esa estructura que vemos detrás es hacia donde vamos a ir ahora muy bien simplemente nos acercamos has descubierto barracones orientales ese viene a ser el símbolo barracones orientales que como digo está a la altura del número 7 en la letra L muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 7 en la letra M por esa zona de acá nosotros estamos en esta zona en la zona de atrás es donde vamos a ir muy bien vamos hacia allá has descubierto bahía de los mastodontes simplemente con acercarse un poco ya se activa el punto de la zona este viene a ser el símbolo bahía de los mastodontes como digo como digo está a la altura del número 7 en la letra M muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 7 en la letra M por esta zona de acá simplemente con acercarse acerca al área ya se va a desbloquear pero yo estoy por esta zona de aquí y acá podemos ver que se puede subir y es ahí hacia donde vamos a ir ahora ahí está has descubierto Ensanada del Garfio vamos a mapa como pueden ver este es el símbolo de la zona Ensanada del Garfio como dije está a la altura del número 7 en la letra M muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 8 en la letra M por esta zona de acá ahí podemos ver el campamento al que vamos a ir ahora ese viene a ser la zona de referencia y simplemente por acá hay una escalera al cual al cual tenemos que ir has descubierto cobijo de taliar vamos a mapa este este viene a ser el símbolo de la zona cobijo de taliar y como digo está la altura del número 8 en la letra M muy bien vamos vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 7 casi llegando a 6 en la letra N por esa zona de acá este viene a ser el lugar de referencia y atrás donde podemos ver como barcos destrozados es la zona hacia donde vamos a ir has descubierto restos del Agusa Nieves vamos a mapa este viene a ser el símbolo restos del Agusa Nieves y está a la altura del número 7 en la letra N muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 8 en la letra N por esa zona de acá y simplemente nos acercamos a esta área de aquí y se nos va a salir que has descubierto la zona ahí está has descubierto bahía de los bucaneros vamos a mapa este viene a ser el símbolo bahía de los bucaneros está a la altura del número 8 en la letra L muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra en el número 7 a la altura de la letra N por esa zona de acá este es el lugar de referencia esas estructuras de alpondes hacia donde vamos a ir ahora muy bien vamos hacia allá has descubierto naufragio vamos a mapa este viene a ser el símbolo de naufragio y está a la altura número 7 en la letra N muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 7 en la letra N por esta zona de acá estamos cerca de naufragio como pueden ver naufragio está ahí al costado de nosotros y simplemente nosotros tenemos que ingresar a esta zona de aquí has descubierto libertad de hamilla vamos a mapa ese viene ser el símbolo libertad de hamilla que está en el número 7 en la letra N por esta zona de aquí muy bien vamos por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 8 en la letra O en esta zona de por acá por la misma ruta de libertad de hamilla nosotros estamos en la ruta de libertad de hamilla y simplemente hay que continuar hasta llegar a lo más alto y al final de toda esta zona muy bien y simplemente continuamos ya para la última zona has descubierto aposentos del capitán vamos a mapa este viene a ser el símbolo de aposentos del capitán como como digo está a la altura del número 8 en la letra O en esta zona de acá muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 8 en la letra O por esta zona de aquí cerca de los aposentos del capitán y vendría a estar en la cima o casi cima de esta ropa de aquí este es el lugar de referencia donde estamos muy bien ahora para subir esta roca por acá al menos yo subo por esta zona para poder llegar hasta arriba no es tan fácil pero yo estoy ubicado aquí por si quieren saber por donde estamos subiendo o escalando es por esta zona vamos a ver que tanto tenemos que escalar me he quitado lo que viene a ser el sin coste de sprint he tratado de ponerme los mismos atributos que tengo en la cuenta principal para ver que tanto llegamos hasta arriba para que vean que si se puede escalar esta zona de aquí simplemente saltamos acá y tratamos de no caernos y de aquí simplemente seguimos pasando por acá tener cuidado de resbalarse si no habría que empezar desde cero vamos por acá vamos a esperar que recargue nuestra resistencia simplemente volvemos a escalar esa zona por donde está este árbol de aquí muy bien ahora escalamos por acá ahora no sé si lo acabo de decir pero no sé si es que hay más formas de subir la verdad pero al menos esta es la que yo he usado para poder llegar a lo más alto si es difícil al menos llegar acá de casualidad con panel de administrador y después ya lo completé con mi personaje principal y ahora lo estamos repitiendo para completar este diario de viaje y acá volvemos a escalar o tratamos de escalar por esta zona y aquí para allá si no me equivoco ya no ya no se puede llegar vamos por acá y de aquí hacia arriba por acá bien creo que por acá ya no se podía subir o si si por acá hay como una subida vamos a ver acá tenemos que recargar toda la resistencia hay que buscar la manera de no resbalarnos y seguir hacia arriba todo lo que se pueda muy bien como pueden ver ya estamos cerca de la cima saltamos acá aquí podemos escalar esto perfecto y de acá ya queda muy poco para llegar arriba vamos por acá has descubierto cumbres del heliógrafo como digo no hace falta llegar hasta arriba pero si escalar bastante vamos a dejarlo acá arriba y acá estaríamos en lo más alto vamos a mapa vamos a alejarnos un poco para ver el símbolo a ver si se puede notar este viene a ser el símbolo de la zona cumbres del heliógrafo como dije está ubicado a la altura del número 8 en la letra O en esta zona de por acá muy bien vamos al siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 6 entre la letra O y P más en O que en P pero casi llegando en esta zona de acá nosotros estamos en esta zona pero ustedes pueden ustedes deberían estar en la otra isla de atrás y simplemente andar hacia acá yo estoy acá porque he usado lo que viene a ser panel de administrador para estar un poco más cerca y puedan ver la zona desde aquí esa zona que ven al frente es la zona que vamos a ir ahora no es necesario combatir con los enemigos pero si desean pueden combatir con ellos simplemente nos acercamos como pueden ver acá hay un enemigo ahí está has descubierto restos del mártir muy bien si derrotan al enemigo pues acá está su cofre para que pueda abrirlo vamos a mapa ese es el símbolo de la zona restos del mártir y está a la altura del número 6 en la letra O casi llegando para P en esa zona de acá muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 6 en la letra O casi llegando a lo que viene a ser N en esa zona de acá muy bien nosotros estamos en esa zona en la que podemos ver como un pequeño puente y es por ahí por donde vamos a ir ahora muy bien simplemente caminamos por acá y tratamos de subir a esa estructura de ahí has descubierto vigilante del pasaje vamos a mapa esto viene a ser el símbolo de la zona vigilante del pasaje y como digo es a la altura del número 6 en la letra O en esa zona de acá muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 6 en la letra O en esta estructura de por acá cerca de vigilante del pasaje este viene a ser el punto vigilante del pasaje y simplemente nosotros vamos a ir a la estructura que se encuentra atrás de nosotros puedes ir por acá o acercarte por otra zona pero está cerca de donde estamos así que nos vamos a acercar nosotros por acá ahí está has descubierto la luz que guía al hogar vamos a poner mapa este viene a ser el símbolo de la zona la luz que guía al hogar como digo está a la altura del número 6 en la letra O muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 6 en la letra N en esta zona de acá en la parte alta como pueden ver cerca del abelisco le tienen transporte de aquí hacia abajo está lo que viene a ser la entrada o la subida a este lugar y simplemente tenemos que acercarnos a esta estructura de acá has descubierto ojo de Dacón vamos a mapa este viene a ser el símbolo de la zona ojo de Dacón y como digo está a la altura del número 6 en la letra N muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 6 en la letra M en esa zona de acá muy bien nosotros estamos en esta zona muy bien por acá podemos ver un pequeño campamento y una entrada es ahí hacia donde vamos a dirigirnos has descubierto la grieta muy bien vamos a poner mapa ese viene a ser el símbolo la grieta y como digo está ubicado a la altura del número 6 en la letra M muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 6 en la letra M casi llegando a L por esa zona de acá nosotros estamos en la grieta como pueden ver este de aquí viene a ser la grieta y es por donde vamos a ingresar y acá ya podemos ver una estructura ahí está has descubierto descenso de Dagon vamos a mapa ese es el símbolo de la zona descenso de Dagon y como digo está a la altura del número 6 en la letra M casi llegando a L muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra se encuentra a la altura del número 6 en la letra L por esta zona de acá cerca de lo que viene ser descenso de Dagon nosotros estamos en descenso de Dagon cerca de la grieta simplemente vamos a subir a lo más alto de la estructura vamos a ver por acá debería estar la otra parte de la escalera que nos permite subir a lo más alto aquí está perfecto vamos a mapa sí estamos bien vamos de frente simplemente vamos por acá y aquí está has descubierto cruces del penitente más bien es ser si está cerca de esa estructura de ahí pero ya que estamos aquí pues al menos creo que por este camino es el más sencillo de conseguir la zona este viene a ser el símbolo de la zona cruce del penitente y como digo está a la altura del número 6 en la letra L muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien estamos cerca de la siguiente zona la siguiente zona se encuentra a la altura del número 6 en la letra L en este punto de acá ese viene a ser la zona de referencia simplemente tenemos que ir a esa zona de atrás de nosotros simplemente nos acercamos has descubierto cala deslizante vamos a mapa ese viene a ser el símbolo de la zona cala deslizante y como digo se encuentra a la altura del número 6 en la letra L en este punto de acá muy bien vamos al siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 6 casi llegando al número 5 en la letra K por esta zona de acá muy bien nosotros somos ubicados por este lugar y simplemente tenemos que ir a por esa zona de atrás de nosotros muy bien ahora simplemente nos acercamos y cruzamos este lugar has descubierto paso de la trampa nos acercamos un poco y este viene a ser el símbolo de la zona paso de la trampa y está ubicado en el número 6 casi en 5 casi llegando a 6 se puede decir en la letra K en esta zona de aquí muy bien nos vamos al siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 5 en la letra L por esa zona de acá nosotros estamos en esta zona cerca de ese campamento que vemos ahí adelante y es ahí hacia donde vamos a ir muy bien simplemente nos acercamos has descubierto descanso del vagabundo vamos a mapa nos acercamos vamos a alejarnos un poco un poco ya que estos son los símbolos que menos se notan si está cerca a ver ahí perfecto este viene a ser el símbolo del lugar descanso del vagabundo y como digo es a la altura del número 5 en la letra L muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra entre la altura 6 y 5 entre la letra L y M por esta zona de acá cerca de donde viene estar descanso del vagabundo hacia atrás de nosotros en esa zona de allá esta viene a ser la zona de referencia y al frente viene a estar el punto del descanso del vagabundo simplemente vamos hacia la parte de atrás y con acercarnos has descubierto cruce de Shaltar vamos a mapa este viene a ser el punto cruce de Shaltar y está a la altura entre 6 y 5 al límite de L casi llegando a M muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 5 en la letra M en esta zona de acá cerca del cruce de Shaltar simplemente ingresamos por esta zona y seguimos hacia adelante al frente está el cruce de Shaltar y simplemente como digo ingresamos por esta zona y seguimos hacia la estructura que vemos atrás de nosotros así que vamos a acercarnos has descubierto puerta de la luna vamos a mapa este viene a ser el símbolo de la zona puerta de la luna y como digo se encuentra a la altura del número 5 en la letra M muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto está a la altura del número 5 en la letra N por esa zona de acá cerca de la puerta de la luna puerta la luna está en esa zona y simplemente caminamos hacia adelante hacia encontrar otra estructura en esas estructuras seguimos adelante y ahí está has descubierto avenida del sol vamos a mapa ese viene a ser el símbolo de la zona avenida del sol como digo se encuentra a la altura del número 5 en la letra N muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 5 en la letra N en esta zona de acá cerca de avenida del sol este viene a ser avenida del sol simplemente vamos a ir hacia atrás de nosotros simplemente continuamos ahí está has descubierto ciudad olvidada de Shell A vamos a poner mapa y como pueden ver este es el símbolo de la zona ciudad olvidada de Shell A a la altura del número 5 en la letra N en este punto de acá muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto está a la altura del número 6 casi llegando al 5 en la letra N en esta zona de acá cerca de avenida del sol y ciudad olvidada de Shell A al frente de nosotros está la avenida del sol y nosotros simplemente vamos a ir de la avenida del sol hacia el lado derecho por donde encontramos que hay para descender y de ahí simplemente vamos de frente por donde vemos acá una estructura y de aquí simplemente a la derecha donde vemos esta zona has descubierto el jardín negro cuando veamos esa zona es que ya estamos en el punto muy bien ese viene a ser la zona jardín negro ese viene a ser su símbolo y como digo está a la altura del número 6 casi llegando al 5 en la letra N muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 5 casi llegando a 6 en la letra N por esta zona de acá esta viene de la zona de referencia nosotros estamos en la ciudad de Shell A simplemente cuando encontremos una subida una escalera simplemente vamos hacia allá y ahí está has descubierto la plaza celestial vamos a mapa ese viene ser el símbolo de la zona la plaza celestial y prácticamente estaría al límite del número 5 en la letra N muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura de entre el número 6 y 5 en la letra O en esa zona de acá simplemente estamos cerca de lo que viene ser acercar un poco más la plaza celestial está simplemente subiendo la ciudadela de Shell A simplemente descendemos y cuando encontramos aquí como un pequeño puente pues vamos hacia allá para acercarnos ahí está has descubierto palacio de la reina ignoramos esa etapa de viaje vamos a mapa ese viene a ser el símbolo de la zona palacio de la bruja reina y como digo está entre la altura 6 y 5 en la letra O muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 5 casi llegando a 6 en la letra O y está ubicado en esa zona de por acá nosotros estamos cerca del palacio de la bruja reina y cerca de la plaza celestial la plaza celestial estaría por arriba el palacio de la reina bruja hacia abajo y simplemente nos vamos hacia la derecha hacia encontrar lo que viene a ser una escalera para seguir por esta zona muy bien luego nos vamos al centro por el lado izquierdo luego de aquí seguimos derecho y nos diremos hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo y acá ya podemos ver otra estructura simplemente subimos nos vamos hacia la izquierda siguiendo la ruta y nos vamos de frente ahí está has descubierto abrazo de dacón vamos a mapa ese viene a la zona abrazo de dacón y está al límite del número 5 en la letra O en esta zona de acá muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 5 en la letra P en esta zona de acá cerca de el abrazo de dacón al frente está el abrazo de dacón y simplemente si nadamos hacia esta pequeña isla vamos a encontrar el siguiente punto acá podemos ver que hay como un campamento simplemente nos acercamos y ahí está has descubierto isla de las sirenas repulsivas vamos a mapa este viene a ser el símbolo isla de las sirenas repulsivas que como digo estaría a la altura del número 5 en la letra P muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 5 en la letra O por esa zona de acá nosotros estamos por esta zona donde podemos encontrar una subida y es ahí por donde al menos yo voy a ingresar seguimos subiendo y acá donde ven esa estructura es donde nos vamos a acercar has descubierto pagoda del deseo infinito aquí les enseña una religión aquí está este viene hacia el símbolo de la zona pagoda del deseo infinito que como digo está a la altura del número 5 en la letra O muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 5 en la letra N por esta zona de acá nosotros estamos por esta zona simplemente tendríamos que ir hacia la parte de atrás así que vamos allá ahí está has descubierto muelles de shell A vamos a mapa este viene a ser el símbolo de la zona muelles de shell A como digo es a la altura del número 5 en la letra N muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto del siguiente punto se encuentra a altura del número 5 en la letra M por esta zona de acá cerca de muelles de shell A muelles de shell A está al frente de nosotros y simplemente nosotros vamos hacia atrás has descubierto cala del casco fragmentado vamos a mapa este bien es el símbolo de la zona cala del casco fragmentado y como digo está a altura del número 5 en la letra M muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 5 en la letra M en esta zona de acá ahora para llegar a esta zona hay una entrada por acá donde estoy ubicado yo que sería este lugar y donde ven este árbol de aquí es hacia donde vamos a ir nosotros ya que por acá hay una entrada bueno no entrada una subida como pueden ver acá se puede ir subiendo sin peligro a que te puedas caer y acá seguimos hacia lo más alto y buscamos como una raíz gigantesca que parece un puente vamos a mapa podemos ir a esta zona de acá simplemente vamos de frente vamos a ver si por acá es vamos hacia al otro lado y sería esta raíz que parece puente simplemente vamos por ahí y ahí está has descubierto paso del guerrero vamos a mapa ese sería el punto su símbolo paso del guerrero y como digo estaría a la altura del número 5 en la letra M muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 5 en la letra L en esa zona de por acá muy bien este es el lugar de referencia simplemente vamos a acercarnos por acá y donde vemos este árbol con una pequeña como entrada esa hacia donde nos vamos a acercar has descubierto onda nada del cruce vamos a poner mapa este sería el símbolo de la zona onda nada del cruce como digo estaría a la altura del número 5 en la letra L muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 4 en la letra M por esta zona de acá nosotros estamos en esta zona donde podemos encontrar como una entrada aunque también se puede entrar por otra zona pero esta es la zona en la que estoy ubicando yo y simplemente hay que ingresar y simplemente hay que seguir caminando has descubierto el bosque de seda vamos a mapa ese es el símbolo de la zona el bosque de seda y como digo está a la altura del número 4 en la letra M muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra en el número 4 casi llegando a 5 en la letra N por esta zona de acá nosotros vamos a entrar cerca del bosque de seda el bosque de seda estaría al frente de nosotros y simplemente nosotros vamos a ir hacia atrás por esta zona de acá vamos a caminar y ahí está has descubierto garra de dagón vamos a mapa ese viene a ser el símbolo de la zona garra de dagón y como digo está en el número 4 en la letra N muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra a la altura del número 4 en la letra K por esa zona de acá muy bien esta es la zona de referencia y acá podemos ver como un camino y una estructura que es hacia donde vamos a ir ahora muy bien simplemente nos acercamos a la estructura que se encuentra al frente de nosotros ahí está has descubierto ruinas arenosas vamos a mapa este viene ser el símbolo de la zona ruinas arenosas y como digo está a la altura del número 4 en la letra K muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien ya estamos cerca del siguiente punto el siguiente punto se encuentra en el número 8 en la letra K cerca de esta zona de por acá simplemente siguiendo el boulevard de la estrella de la norte que estaría al frente de nosotros simplemente seguimos el camino a esa zona has descubierto ciénaga de los sueños eternos vamos a mapa ese sería el símbolo de la zona ciénaga de los sueños eternos y como digo estaría a la altura del número 8 en la letra K muy bien vamos a por el siguiente punto muy bien hasta aquí sería todo el vídeo de la tercera parte del diario de viaje explorar la totalidad de las tierras del exilio en este vídeo hemos explorado esta zona de por acá como pueden ver en el mouse hemos explorado todo este lugar de los cuales hemos encontrado 47 puntos resaltantes hasta el momento si contamos los vídeos anteriores en general sería 169 puntos resaltantes que hemos visto en general ya para el próximo vídeo estaríamos explorando esta zona de por acá y bien prácticamente eso sería todo el vídeo hasta este momento así que nosotros nos vemos en un próximo vídeo gracias